La posición de Izquierda Unida Verde se está clara. Los 30 días de devengo del mes de diciembre deberían de mantenerse y, en consecuencia, al menos el recorte de la paga extraordinaria del verano del año que viene sería atenuado, sería matizado precisamente gracias a esos 30 días de devengo. Pero, sin embargo, no se tiene ni siquiera el gesto de garantizar que eso sea así. Al menos, al menos, señor vicepresidente, al reconocer implícitamente que lo hicieron mal con la anterior paga extraordinaria, al menos paguele a los empleados públicos el devengo de los 45 días que no han cobrado y que, sin embargo, sí que han devengado. Y, sobre todo, para ahorrarle costes posteriores a la Administración regional, dado que hay algunas Administraciones que han perdido ya en los tribunales y que han sido incluso condenadas en costas, por lo menos, para garantizar que no tenga el costa añadido la Administración regional, de tener que pagar, por un lado, los 45 días de vengados y, por otro lado, evitar que sea condenada la propia Administración regional en costas. Bastante tenemos ya que asumir, bastante tenemos que asumir ya, de una forma vergonzosa, el tener que pagar para el año que viene y preverlo, de alguna forma, los intereses de demora por impagos ciertos que se van a asumir por parte de la Administración regional. Yo no voy a entrar en la reflexión general. Para eso hay otro contexto, me dirijo aquí al portador del Grupo Parlamentario Popular, para eso hay otro contexto y otro debate, que es el propio de presupuesto, donde se puede hablar de política económica general. Aquí estamos hablando simplemente de si los 30 días de devengo se van a devengar o no se van a devengar y, en consecuencia, se va a cobrar al menos esa parte. Y se tiene la decisión dura, la decisión de hierro, de incluso fastidiar al conjunto de los empleados públicos, impidiendo que puedan, al menos, matizar, moderar el recorte que se va a producir el año que viene. Y, sin embargo, no hay ningún tipo de problema en asumir los 200 millones de euros del aeropuerto de Corbera, incorporándolos al propio presupuesto de la Comunidad Autónoma. Y, si finalmente se materializa como préstamo, si no hay acuerdo final, pues tendremos que pagar también los intereses correspondientes a dicho préstamo, con todo el perjuicio que ello supone. Es decir, hay determinados gastos que se asumen sin ningún tipo de complejo y se tiene, sin embargo, mano de hierro para hacerlo con el conjunto de los empleados públicos. Por eso no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, la medida que se plantea aquí. Ya el efecto que tiene sobre el ahorro, sobre el déficit, lo tiene fundamentalmente por el recorte que se va a producir, al menos que se matice, permitiendo que al menos se devengue esos 30 días por parte de la Comunidad Autónoma. O al menos tengan el gesto de hacerlo con aquellos empleados públicos que menor retribución tienen en la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. También podría ser un gesto que podrían tener. Pero nada, la inflexibilidad total y absoluta y aquí mano de hierro contra los empleados públicos, haciendo que estos tengan que pagar el pato de una política nefasta y errónea, sobre la que ya hablaremos en otro debate, porque no es este el debate. El debate de aquí exclusivamente se circunscribe al devengo de los 30 días del mes de diciembre. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor Segado. Gracias, señor presidente.